Buenas noches, les saluda Cindy Regidor. Bienvenidos a esta semana. Nuestro director Carlos Fernando Chamorro estará de regreso el próximo domingo 15 de mayo. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 356 mil suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de las redacciones de Confidencial, de 100% Noticias y de la prensa, que han sido ilegalmente ocupadas por la policía. Exigimos la suspensión del estado policial y la liberación de más de 170 presos políticos y la anulación de los juicios políticos que se llevan a cabo en las cárceles de la policía contra precandidatos presidenciales de la oposición, los líderes políticos y cívicos, defensores de derechos humanos, empresarios y periodistas que fueron secuestrados por el régimen de Daniel Ortega para eliminar la competencia política el pasado 7 de noviembre, en una votación en la que Ortega se proclamó ganador sin competencia, ante una masiva abstención y sin el reconocimiento de la mayoría de países de América y Europa. Continuamos exigiendo que se restablezcan las libertades democráticas en el país para despejar el camino hacia una verdadera reforma electoral y elecciones libres como una salida pacífica a la crisis que vive Nicaragua. Esta semana el periódico The New York Times reveló la intención del régimen Ortega Murillo de iniciar pláticas secretas con Estados Unidos a inicios de marzo a través de Laureano Ortega, aunque después el régimen se echó para atrás en los mismos días en que se llevó a cabo la invasión de Rusia en Ucrania. Mientras tanto, el régimen endureció su control a través de nuevas acciones ejecutadas por la Asamblea Nacional, como la cancelación de 50 organizaciones de sociedad civil para sumar 144 canceladas en lo que va del año, en un nuevo ataque a la libertad de asociación, y la reforma a la ley electoral de cara a las elecciones municipales previstas para noviembre de este año, con la cual el régimen impuso un proceso electoral exprés y menos fiscalización ciudadana. Entrevistaremos al analista político Eliseo Núñez y al economista exdiputado Enrique Saenz para analizar estos temas. También conversaremos con Manuel Orozco, investigador y analista del Diálogo Interamericano acerca de su más reciente publicación Apuesta por la Libertad, garantizar una transición democrática en Nicaragua a través de la presión internacional. Hablaremos con Michael Shifter, expresidente de diálogo interamericano acerca de la Cumbre de las Américas, que se llevará a cabo en junio próximo en Estados Unidos, y la decisión de ese país de no invitar a Nicaragua, Cuba y Venezuela, y los posibles resultados de esa reunión de alto nivel del hemisferio. Y en Nikas Migrantes conoceremos el Centro Comercial Managua, que se encuentra en Miami, Florida, donde la vasta población nica que vive en esa zona satisface sus antojos típicos con una variedad de productos nicaragüenses. Las noticias satíricas de la Última Mirada News con Juan Carlos Sampié estarán de regreso el próximo domingo. Empezamos con el informe de las noticias más importantes de la semana. El régimen Ortega Murillo buscó un acercamiento con Estados Unidos para aliviar el impacto de las sanciones en su círculo cercano, a través de Laureano Ortega Murillo, uno de los hijos de la pareja presidencial. Ortega usó como contacto al embajador de Nicaragua en ese país, Francisco Campbell Hooker, según el diario norteamericano The New York Times. En marzo pasado, el Departamento de Estado envió a Managua a un alto funcionario para reunirse con el hijo de la pareja presidencial, pero los Ortega se retractaron y se abortó la negociación. El Departamento de Estado confirmó que no invitará a Nicaragua, Cuba y Venezuela a la Cumbre de las Américas, porque no respetan la democracia. Los temas claves del encuentro regional son democracia y respeto a los derechos humanos. La cita se realizará en Los Ángeles entre el 6 y el 10 de junio próximo. Para Brian Nichols, subsecretario estadounidense para América Latina y el Caribe, los países vetados no respetan la Carta Democrática. El economista Rodrigo Chávez Robles asumió la presidencia de Costa Rica este domingo 8 de mayo, en una ceremonia llevada a cabo en la sede de la Asamblea Legislativa, donde prometió ordenar y reconstruir Costa Rica durante su mandato de los próximos cuatro años. Chávez, de 60 años, es el presidente número 49 de Costa Rica y fue juramentado por el presidente de la Asamblea Legislativa Rodrigo Aria Sánchez. En su discurso se enfocó en los desafíos de la educación y la pobreza. Expresó su voluntad por combatir la corrupción, cero tolerancia al acoso hacia las mujeres, trabajar con el sector privado y luchar contra el narcotráfico. Al evento asistieron más de 90 delegaciones internacionales y representantes de gobiernos, entre los cuales se encontraba el rey de España, los presidentes de Colombia, Panamá y República Dominicana, entre otros. Mientras tanto, el régimen de Daniel Ortega no fue invitado a la toma de posesión. La Organización Mundial de la Salud informó que en Nicaragua fallecieron por coronavirus entre 12.095 y 16.517 personas durante 2020 y 2021. Las autoridades nicaragüenses admitieron 218 fallecidos hasta el 31 de diciembre de 2021. Los hallazgos forman parte de un estudio global de sobremortalidad atribuible a la pandemia y coinciden con un análisis publicado por Confidencial en marzo pasado, que cifró en 14.815 los decesos por COVID-19. El Centro para el Estudio de la Democracia de Kenyon College otorgó el Premio Libertad y Democracia Leopoldo López 2022 a los presos políticos y exiliados nicaragüenses, como un reconocimiento a la resistencia cívica. El premio fue recibido en nombre de los presos y exiliados por el periodista Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, quien se encuentra exiliado en Costa Rica por la persecución del régimen contra la prensa independiente. Este premio debe llamar la atención del mundo sobre Nicaragua en un momento crítico, dijo Chamorro, cuando el régimen intenta imponer una dictadura totalitaria y los nicaragüenses nos resistimos a aceptar la normalización de la violencia. El Banco Centroamericano de Integración Económica ofreció al sector privado un abanico de financiamiento que puede superar los 400 millones de dólares, dirigidos a sectores como construcción, vivienda, MIPIME, tecnología, industria e integración económica. Los empresarios se reunieron en Managua con el presidente ejecutivo del banco, Dante Mossi, el ministro de Hacienda, el presidente del Banco Central y el superintendente de bancos. Tres ex directivos del COSEP, José Adán Aguirre, Michael Healy y Álvaro Vargas, y el empresario Luis Rivas Anduray, son parte de los 182 presos políticos de Nicaragua. La Asamblea Nacional canceló la personería jurídica a 50 organizaciones. Es la mayor cifra de ONGs ilegalizadas en un solo día por esa institución, dominada por el partido de gobierno, el Frente Sandinista. Entre los organismos cancelados en esta ocasión está una asociación de la Compañía de Jesús, la Academia de Ciencias y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible, liderada por el científico Jaime Yencer Barquero. El régimen ha ilegalizado a 218 organismos desde finales de 2018. Van 144 desde el inicio de 2022. 77 diputados, de un total de 91, respaldaron un informe elaborado por la Comisión de Justicia y la de Gobernación para aumentar de 15 a 20 años la pena de los futuros condenados por el supuesto delito de traición a la patria, además de promover la confiscación de sus bienes. El jefe de la bancada del FSLN, Edwin Castro, afirmó que el informe será objeto de análisis de una comisión interinstitucional y que llegará en algún momento al Parlamento. Reporteros sin Fronteras lamentó el deterioro profundo de la libertad de prensa en Nicaragua y en su informe anual ubicó al país en el puesto 160 de 180 naciones. La caída es de 39 posiciones en comparación con el año pasado. Para Emanuel Colombié, el director regional de Reporteros sin Fronteras, Ortega intenta controlar toda la información que circula en el país. El organismo denunció también el aumento de discursos oficiales en la región, en los cuales se señala de enemiga la labor de la prensa. El ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Edgar Parrales, encarcelado a sus 79 años por criticar al régimen, fue condenado a ocho años de prisión. Cinco de ellos le fueron impuestos por conspiración para cometer menoscabo contra la integridad nacional y los otros tres por propagar noticias falsas. La condena fue ejecutada por la jueza Nadia Tardencilla, del Juzgado Segundo Distrito Penal de Juicio. Parrales fue embajador durante el primer gobierno sandinista. El Tribunal de Apelaciones de Managua admitió siete recursos de apelación interpuestos a nombre del cronista deportivo Miguel Mendoza, la defensora de derechos humanos María Oviedo, los precandidatos presidenciales Miguel Mora y Noel Vidaurre, el comentarista Jaime Arellano, el miembro de Unamos Víctor Hugo Tinoco y Alex Hernández de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Según el defensor de los reos de conciencia, Maynor Curtis, generalmente la sentencia es confirmada. El régimen asumió por quinta semana consecutiva el alza de los combustibles según un nuevo anuncio del Ministerio de Energías y Minas. El incremento es consecuencia de la invasión rusa en Ucrania, que tiene un impacto internacional en el precio del petróleo. Según el ministerio, en la semana del 8 al 14 de mayo, el diésel debió aumentar 43.23 Córdobas por galón, la gasolina Super 21.88 Córdobas por galón y la gasolina regular 14.16 Córdobas por galón. También se mantiene el precio del gas licuado en sus presentaciones de 10, 25 y 100 libras. Ortega respaldó en febrero pasado el envío de tropas rusas a Ucrania, pero recientemente admitió el impacto local y aseguró que destinaron 4 millones de dólares para el subsidio con el que cubren las alzas. Estas son las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y ahora vamos a conversar con los analistas políticos Eliseo Núñez y Enrique Saenz. ¿Cuál es el estado de la relación entre Estados Unidos y Nicaragua en medio de la crisis? ¿Qué busca el régimen con la cancelación de 50 ONGs más en el país y con la reforma electoral de cara a las elecciones municipales en noviembre? ¿Qué significa el encuentro sostenido esta semana entre empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada y el Banco Centroamericano de Integración Económica? Mi colega Elmer Rivas habló con Núñez y Saenz y esto fue lo que dijeron. Eliseo Núñez, Enrique Saenz, gracias por esta entrevista. Eliseo, este jueves, The New York Times reveló que el régimen intentó, a través de Laureano Ortega Murillo, establecer un diálogo con la administración Biden para negociar un alivio de las sanciones individuales pero luego se retractaron. ¿Qué significa este intento de negociación en secreto en el escenario político nacional e internacional? Mira, lo primero es que creo que hay que dar ya por descontado que estas negociaciones ya quedaron interrumpidas. No habría habido esta filtración si las negociaciones continuaran. Entonces, ya cuando cesaron y cuando al menos este intento ya fue abortado, fue que se dio la filtración. Es decir, no hay que hacer cálculos creyendo de que las negociaciones están activas. Lo segundo es que buscaba el régimen. El régimen quiere que le alivien las sanciones a cambio de los presos. Es decir, no está dispuesto a dar absolutamente nada más que los presos mismos. Y la razón por la cual ellos están acercándose es que miren que el panorama con Ucrania y con Rusia se convierte en muy incierto para ellos en América Latina y necesitan tener algo concreto. Y no es casual de que estos acercamientos son casi en paralelo a los acercamientos que hay en Venezuela. Es decir, ellos por un momento tuvieron miedo de quedar sin piso internacional cuando vieron de que el piso internacional se les había recompuesto porque Venezuela no había llegado a un arreglo tan abierto, al menos con los Estados Unidos, y que Cuba estaba en unas negociaciones migratorias, pero que tampoco era ningún apuro. Entonces volvieron a la posición de cerrarse. Sin embargo, el maltrato que actualmente están recibiendo los presos políticos significa que ellos van a volver a intentar la negociación más adelante y están aplicando una crueldad extrema a los presos para que esta sea la moneda de cambio y causar, según sus cálculos, desesperación en la contraparte que tenían los norteamericanos. Enrique, pero mientras buscan esos encuentros, ese acercamiento sigiloso con Estados Unidos, Ortega también se alinea con Putin, respalda la invasión rusa en Ucrania. ¿Se puede hacer las dos cosas a la vez? ¿Buscar por un lado la administración Biden y por otro lado alinearse con Putin? Sí, primero destacaría que esto significa que las sanciones a la fortuna acumulada por la familia en el poder duelen y por eso intentan sacudírselas. Lo segundo es que evidentemente Ortega está claro que cometió un error de cálculo igual al que cometió, claro, de otra magnitud al que cometió Putin al invadir Ucrania, porque ha profundizado su aislamiento internacional y no tenemos que ir muy largo. No lo invitaron a la toma de posesión en Costa Rica. El presidente de México visitó todos los países de Centroamérica hasta Cuba y no lo incluyó a pesar que ha sido un gobierno condescendiente con Ortega. No lo invitan a la cumbre de las Américas y estamos hablando de hechos acontecidos en una sola semana como una evidencia del aislamiento internacional y de la crisis que sigue enfrentando la dictadura. El régimen sigue contando con fuentes de financiamiento del BESIE. Mientras este jueves tuvo lugar en Managua una reunión en la que participó el presidente Dante Mossi con cámaras del COSEP y representantes del gobierno para ofrecerles préstamos millonarios. ¿Qué significa, Enrique, que el sector empresarial se siente por primera vez junto al gobierno después de cuatro años en una reunión convocada por el banco que ha financiado al régimen en los años de mayor represión? Bueno, por un lado es evidente de que el presidente del BESIE es un cómplice de Ortega, no es el gerente o el presidente de un banco de integración centroamericana y hay que decirlo con todas sus letras. Ese señor es cómplice de una dictadura y este acto es una expresión más de esa complicidad. En segundo lugar, y esto no para justificar, pero realmente los empresarios en Nicaragua están con una pistola en la cabeza, acosados por la DGI, pagando los precios más altos de combustible, las tarifas energéticas de energía eléctrica más altas y con esta cobertura que le dio el BESIE e invitaciones con pistola en la cabeza, pues es muy difícil juzgar. Lo que sí resulta evidente es la pretensión de Ortega. Uno, de buscar cómo romper el bloque opositor, aunque sea con este tipo de fintas. Y en el bloque opositor incluyo una buena parte del sector empresarial que por razones obvias no puede expresarse ni puede actuar. Y por otro lado, el afán de aparentar que hay un proceso de normalización económica que lo que hace es igual que las gestiones ante el gobierno norteamericano confirman la crisis política y que las sanciones duelen. Este acto confirma que la situación económica sigue sin estar bajo control de Ortega y que necesita dar estas muestras de normalidad o que las cosas van por buen camino. Eliseo, mientras tanto, en el chipote permanecen arrestados y condenados el banquero Luis Rivas y los directivos del COSEP, José Adán Aguirre y Michael Healy y Álvaro Vargas. ¿Tiene el sector privado algún papel en la resolución de la crisis nacional y la liberación de los presos políticos? Yo ya lo he dicho claramente. Yo no espero que se conviertan en opositores activos. Yo estoy de acuerdo con Enrique en que tienen una pistola en la cabeza y que son parte en buena medida del bloque que se opone no al gobierno de Ortega por un tema partidario, sino por el sistema. Sin embargo, esos empresarios que se sientan con el presidente del Banco Central y con el ministro de Hacienda tienen que recordar que los empresarios que hicieron eso hace más de cuatro años y argumentaron a favor de un acuerdo con el gobierno son los mismos que hoy, como bien lo decías, están presos. Es decir, tienen que tener absolutamente claro que el socio que tienen enfrente, que es Ortega, es un socio que es capaz de cualquier cosa y que no tiene escrúpulos. Si lo tienen claro, pueden seguir adelante, pero si creen de que esto va a ser parte del famoso borrón y cuenta nueva, están muy equivocados y van a pagar consecuencias que Ortega se las va a hacer pagar, porque realmente Ortega no los quiere de socios, Ortega no los quiere de rehenes. Nada más que en este caso no son rehenes en la cárcel del chipote necesariamente ahorita, sino que son rehenes económicos. Si le dejan de servir como rehenes económicos, van a pasar a ser rehenes en el chipote, porque realmente Ortega no tiene escrúpulos ni tiene ningún tipo de interés en mantener su palabra. Eliseo, esta semana también el régimen, la Asamblea Nacional canceló la personalidad jurídica de 50 organizaciones de la sociedad civil para sumar 144 en lo que va del año y 218 desde 2018. ¿Qué impacto tiene esta decisión política? Lo que está haciendo Ortega es cerrando toda posibilidad de asociación en el país. Básicamente él quiere un país bajo un diseño que le permita el control social absoluto. Llama la atención, por lo menos a mí me llama la atención, de que no hayan cancelado ni una sola de las personerías jurídicas evangélicas que abundan y que probablemente sean la mitad de las personerías jurídicas que están registradas ante el Ministerio de Gobernación y que fueron aprobadas en su momento por la Asamblea. Esto creo que obedece a que Ortega está preparando el golpe a la Iglesia Católica no sólo en la vía de la persecución de los sacerdotes y otras maneras físicas de presionar a la Iglesia Católica, sino que está diseñando un plan para que a través de esta ONG de Iglesias Evangélicas poder manipular a los hermanos cristianos de tal forma que puedan enfrentarnos contra la Iglesia Católica. Creo que los hermanos cristianos y los pastores tienen que ser muy, pero muy cuidadosos en no entrar en esta estrategia de Ortega, que lo único que quiere es dividir más al pueblo nicaragüense y ya los tiene divididos entre los que soportan a la dictadura y los que nos oponemos a la dictadura, que somos la gran mayoría, y ahora quiere dividirnos entre católicos y evangélicos. Enrique, ¿y cómo está hoy la sociedad civil nicaragüense? ¿Puede el régimen acabar con el tejido social? ¿Cómo lo va a sustituir? Mira, en economía existe algo que se llama la ley de los rendimientos decrecientes. Llega un punto en que mientras más haces de lo mismo, menos resultado obtenés. Y llega un punto en que los resultados positivos empiezan a ser negativos. Realmente estos atropellos de la dictadura, pues no hacen más que revertirse en su contra porque más represión, ¿verdad? En términos legales, en términos judiciales, en términos policiales, pues es difícil que haya más. Hasta llegar al ridículo de quitarle la personalidad jurídica a una asociación de criadores de caballos. En realidad, lo que está en el fondo es que Ortega tampoco ha podido revertir la crisis política y estas acciones de represión, igual que a nivel internacional, igual que a nivel económico, lo que revelan es la desesperación de la dictadura frente a la gigantesca oposición que hay en la población nicaragüense. Para mí, son evidencias de esta crisis política. Por ejemplo, y aunque parezca que no venga al caso, en esta semana, igual, la OPS publicó que en Nicaragua fallecieron por COVID entre 12.000 y 16.000 nicaragüenses. Mientras el MinSA reportó 235 fallecidos. Un embuste de esa magnitud, que además de su expresión política, tiene una expresión criminal, porque al amparo de esa falsificación de cifras, pretendía proyectar una imagen de normalidad, a pesar que costaba miles de muertes de nicaragüenses e incluso de sus seguidores, demuestra las dos cosas, ¿verdad? Uno, lo que mencionaba Eliseo, la falta de escrúpulos, de que esta gente es capaz de todo hasta ocultar, provocar primero la muerte de decenas de miles, por lo menos de miles de nicaragüenses, y segundo, pretender borrarlas. Esa es una evidencia, además de la falta de escrúpulos, pues de la crisis que afronta, que la pagan los nicaragüenses con muertes, pero que a Ortega siente que le sirven para mantenerse en el poder, pero al mismo tiempo está erosionando las mismas bases que en las que se sostiene en el poder. Eliseo, esta semana el régimen también realizó una reforma a la ley electoral con la cual establecen un proceso electoral exprés, con menos juntas receptoras de votos, una campaña electoral de 20 días, y consejos electorales conformados en solo 5 días, en vista de las elecciones municipales de este año. ¿Cuál es tu evaluación sobre estas reformas y qué pretende el régimen con ellas? Bueno, yo ya he dicho de que hay más campaña para elegir al presidente del aula de algún colegio en Nicaragua, que es la que se hace ahora para las autoridades edilicias, y esto definitivamente indica que Ortega tiene un desprecio absoluto por las elecciones como método para sustitución del poder, entonces él está dejando básicamente pintada. Sobre el tema de la JRB, es una manipulación que Ortega hace para tratar de que en las próximas elecciones algo de gente se mire haciendo fila, es decir, la JRB evidentemente va a haber mayor frecuencia de ciudadanos votando en cada una de ellas porque pasó de 400 a 600. Lo único que sí es que realmente el sistema electoral necesita una reforma y Ortega lo que hace es una contrarreforma, una involución, pero deja evidente de que él todavía no está satisfecho con un sistema electoral maltratado, sino que básicamente lo quiere anular. Enrique, paralelamente vemos que el número de ciudadanos que abandonan el país por razones políticas y económicas es cada vez mayor. ¿Qué opciones tienen los nicaragüenses frente al desempleo, el estado policial y la persecución política? Bueno, precisamente creo esta avalancha migratoria que es una tragedia, una tragedia para familias, una tragedia para el país y una evidencia, de nuevo, de la crisis política, económica y social que afronta la dictadura está en camino de convertirse, y esto no es exageración, en la mayor tragedia de la historia de Nicaragua, porque solo en el 2021, y básicamente fue en el segundo semestre, salió de Nicaragua el 3% de la población y los datos correspondientes a los tres primeros meses muestran que la tendencia está creciendo de manera acelerada, de tal forma que si esa tendencia continúa a lo largo del año, vamos a tener a fines del 2022 que han salido de Nicaragua entre el 7 y el 8% de la población sin guerra. Esto es una tragedia muy difícil de equiparar, teniendo en cuenta el tamaño de la población de Nicaragua. Evidentemente, Ortega, y esto también hay que decirlo, alienta, alienta esta hemorragia, primero porque le quita presión en una situación de desempleo y de subempleo, le quita presión en una situación de bajos salarios y de alto costo de la vida, le quita presión en términos de que los que se van en su mayoría son opositores, y le quita presión porque tiene la expectativa que a la vuelta de unos cuantos meses se transformen en remesas. Es difícil cuestionar la decisión individual porque al final son decisiones de sobrevivencia, pero son evidencia de que mientras Ortega siga en el poder, el pueblo nicaragüense seguirá sufriendo. Mientras Ortega siga en el poder, el pueblo nicaragüense no tendrá oportunidades ni de empleo ni de mejorar sus condiciones de vida, sean jóvenes, sean pensionados, sean mujeres, sean hombres. Una verdadera tragedia. En este caso, además del sufrimiento de los prisioneros políticos de la represión, lo que significa esta hemorragia, literalmente casi una hemorragia. Mañana lunes se publica el informe de diálogo interamericano Apuesta por la Libertad, garantizar una transición democrática en Nicaragua a través de la presión internacional, elaborado por el analista e investigador Manuel Orozco. El informe describe las consecuencias de la impunidad del régimen Ortega Murillo y ofrece recomendaciones sobre cómo el compromiso internacional podría conducir a soluciones viables para la crisis nicaragüense. Veamos lo que nos dijo Orozco sobre su más reciente informe sobre el intento de pláticas secretas entre Nicaragua y Estados Unidos y sobre la nominación de un nuevo embajador de Washington en Managua. Manuel, esta semana The New York Times dio a conocer el acercamiento con Estados Unidos que el régimen Ortega Murillo buscó en marzo a través del laureano Ortega Murillo, el hijo de la pareja presidencial. El medio asegura que hubo la visita de un enviado de parte de Estados Unidos a Managua, pero que el régimen se echó para atrás. ¿Qué significaría esta acción por parte del régimen? Bueno, lo que principalmente implica es que el régimen está buscando cómo tener algún tipo de comunicación, la cual había suspendido el gobierno básicamente desde enero de dos mil diez veintidós dijo borró mi cuenta nueva y nosotros aquí no vamos a tener contacto con el resto del mundo. Sin embargo, a partir de la guerra con Ucrania, Nicaragua se ha visto que el nivel de aislamiento que está sufriendo y que va a seguir sufriendo es mucho mayor del que ellos le habían estado apostando. Entonces, básicamente, de alguna manera se realizó un intento de comunicación al cual se echaron para atrás porque pues la familia dio a conocer que no era el momento. El gobierno de Estados Unidos dijo después que cualquier acercamiento con el régimen implica discutir la liberación de los presos políticos y que si mantienen una comunicación bilateral. ¿De qué manera Estados Unidos puede presionar para que haya una genuina apertura al diálogo por parte del régimen? La posibilidad del diálogo siempre está abierta siempre y cuando, como lo plantea Estados Unidos, Nicaragua demuestra acercamiento en relación con la situación de los presos políticos y Estados Unidos no va a hacer ningún otro tipo de reacción siempre y cuando Nicaragua no responda. Entonces, lo que Estados Unidos está tratando de hacer es utilizar otras formas de presión diplomática dentro de los medios de sus posibilidades y dentro de eso pues está la ley renacer que incluye entre otras cosas de revisiones de la relación con CAFTA así como también sanciones incluyendo al ejército entre otras cosas. También está fortalecer un poco más la presión frente en el sistema interamericano toda vez que estamos llegando a la cumbre de las Américas. Esta semana se dio a conocer la nominación de un nuevo embajador de Estados Unidos en Nicaragua. Se trata de Hugo Rodríguez. Él es asesor superior en la oficina de asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado. ¿Qué más se sabe de su trayectoria y habilidades de las razones por las cuales sería el funcionario idóneo bajo la complejidad de la crisis en Nicaragua? Hugo Rodríguez es un funcionario con muchos años de experiencia en política exterior de Estados Unidos. Ha tenido varios puestos y uno de ellos tiene que ver con asesoría en la situación de Centroamérica y en particular en Nicaragua. Ya en el 2019 e incluso en el 2020 Hugo Rodríguez viajó a Europa por ejemplo y dijo de que claramente la presión hacia Nicaragua tenía que ser más fuerte y que incluso incluiría sanciones al ejército de Nicaragua. Así que esta persona realmente representa un mayor colmillo en su política exterior hacia Nicaragua y pues la expectativa no es de que Estados Unidos viene a resolver el problema de la crisis política pero sí la presión va a aumentar en función de cómo salir de la crisis en que se encuentra el país. En tu reporte más reciente para diálogo interamericano publicado en estos días planteas la necesidad de garantizar esa transición democrática a través de presión internacional dentro de la cual el rol de Estados Unidos sería como líder de esos esfuerzos. Desde tu punto de vista ¿cómo debería ejercer ese liderazgo? ¿Cuál podría ser un nuevo enfoque ante la crisis nicaragüense y la postura del régimen de impunidad completa y aislamiento también? Bueno desde Estados Unidos el liderazgo depende de la el realineamiento entre los republicanos y los demócratas sobre la presión Nicaragua. Una de las razones por las que la ley renacer no ha sido implementada a fondo ha sido por el debate interno que se produce dentro del congreso de Estados Unidos entre los dos partidos. Sin embargo el consenso se está conformando o de alguna manera se está reconformando entre los dos bandos empezando por los límites de dónde se debe tratar Nicaragua. Por ejemplo la idea de tener algún tipo de conversación con Nicaragua está fuera de cualquier nivel de comunicación de cualquier nivel de aprobación de parte de republicanos y de demócratas. Entonces a partir de ahí se están definiendo un mayor consenso de cuáles son las líneas de acción. El próximo paso es precisamente hacer efectiva la ley renacer y dentro de eso uno de los temas importantes que se está tomando muy en serio es cómo suspender a Nicaragua de CAFTA empezando por la implementación en algunos casos de penalidades como es la violación del acuerdo laboral dentro del marco de CAFTA y de algunos otros componentes que se ubican dentro de la relación comercial con Estados Unidos. Las sanciones es otro aspecto. La relación con Rusia es uno de los grandes problemas de preocupación. Nicaragua ha importado armas, comprado armas de Rusia en los últimos 10 años con un valor similar al que al de la importación de armas de los países de el resto de Centroamérica, especialmente Honduras, El Salvador y Guatemala. Incluso no son armas que han comprado directamente de Estados Unidos, sino de terceros países. Entonces hay diferentes elementos que está utilizando Estados Unidos y que los va a poner en función prácticamente después de la cumbre de las Américas. ¿Cómo ve Estados Unidos el tema de la migración desde Nicaragua, ese significativo y creciente flujo migratorio que viene aumentando mes con mes? Lo ven más allá de preocupación de cómo reducir esa tendencia y cómo utilizar, por ejemplo, la ley Renacer para eso. Tienen claro que desde la perspectiva de lo que está ocurriendo en Nicaragua, la gente está votando con sus pies. El nivel de personas que sigue saliendo ya alcanzó 60 mil nicaragüenses en los últimos cuatro meses de este año y es pues una cantidad sin precedentes, no solamente en la historia migratoria hacia Estados Unidos, sino en la salida de nicaragüenses en los últimos cuarenta, cincuenta años. Entonces, Estados Unidos está buscando formas de cómo mejorar la condición humanitaria de estas personas que están saliendo, pero segundo, a abordar las causas originales de esta crisis política. Y yo creo que aquí hay un realineamiento con la estrategia Biden sobre Centroamérica sobre las causas de la migración. En este momento Nicaragua no es parte, solamente el triángulo norte de ese plan que dirige la vicepresidenta Kamala Harris. Correcto, no es parte porque uno de los componentes o de los criterios del plan es que cuente con la cooperación de los países de Centroamérica y en este caso, pues Nicaragua se ha auto aislado del resto del mundo y especialmente de Estados Unidos como parte de una retórica política para consumo interno de su base local. Sin embargo, Estados Unidos está agarrando los componentes que tiene esta estrategia como es la violación del Estado de Derecho, las violaciones de los derechos humanos, la descomposición económica del país como causante de la migración y los va a ir tratando uno a uno a nivel individual con Nicaragua. ¿Cómo valoras el papel de las sanciones económicas hacia el régimen y sus funcionarios? ¿Son efectivas? ¿Cuál es tu planteamiento sobre si debería mantenerlas o incrementarlas Estados Unidos o cómo están funcionando? Las sanciones tienen una función específica. Dentro del régimen internacional de sanciones, el propósito es de hacer una forma de justicia alternativa ante la ausencia de un Estado de derecho democrático que haga uso de la justicia para hacer rendimiento de cuentas sobre sus funcionarios públicos, el sistema internacional trata de intervenir con sus propios mecanismos de penalización y esas son las sanciones, específicamente en temas de derechos humanos y crimen financiero. En el caso de Nicaragua, las sanciones han tenido un impacto bastante fuerte y se puede observar desde diferentes elementos. Uno de ellos es la forma en cómo el régimen ha respondido con un berrinche mediante el encarcelamiento de mucha gente a través de juicios políticos. Hay prácticamente una persona en la cárcel por cada sanción. En segundo lugar, hay una salida de gente dentro del círculo de poder que ha estado huyendo del régimen y del país precisamente por temor a ser sancionados. Y en tercer lugar, hay más presión interna de cómo prevenir esas sanciones. Y bueno, la forma en cómo el hijo de Rosario Murillo trata de acercarse al gobierno de Estados Unidos es un ejemplo de que ellos tienen una gran preocupación por el impacto que tienen estas sanciones. Las sanciones eliminan tu vida económica a nivel internacional. Te declaran una persona no grata en el contexto económico y están afectando a muchos de estos allegados al círculo de poder. La continuidad de esas sanciones es muy probable y es muy posible que el ejército de Nicaragua sea uno de los siguientes siguientes sancionados, toda vez que ha sido prácticamente uno de los cómplices de las violaciones de derechos humanos recientemente. En el informe también planteas el uso de la diplomacia, de un enviado especial y de la diplomacia económica. ¿Bajo cuáles condiciones podrían usarse esos mecanismos? La presión internacional tiene diferentes componentes. Está la presión política propiamente dicha que se opera a nivel diplomático, desde la condena, la protesta, la suspensión y el aislamiento internacional. Está la presión económica que incluyen las sanciones, incluyen los boicots, incluyen los embargos e incluyen otras formas de presión más específica en tratados económicos internacionales. Por ejemplo, la eliminación completa de Nicaragua, de CAFTA o de la unión, la asociación con la Unión Europea. Pero también están gestiones de diplomacia económica que implicarían dar señales, señalización al régimen de disposición de trabajar en algún tipo de reconstrucción económica del país, toda vez que Nicaragua demuestras, pues de retornar a un estado de derecho en el país, empezando por la liberación de los presos políticos. Entonces, esa calibración de diferentes medidas son las que hacen la presión internacional exitosa. Entonces, es una serie de elementos que en conjunto pueden resolver este asunto. La diplomacia económica vendría a ser una herramienta, pero subsecuente a cualquier tipo de muestra que de Nicaragua. Y en este momento, pues, la responsabilidad recae sobre el régimen sandinista de tratar de ser más conciliatorio. Es una condición bastante complicada, dado que Nicaragua básicamente ahora se ha convertido en un estado forajido. Y eso lo expone aún más a mayores formas de presión internacional, que incluían la económica. ¿Cuál es la importancia del enfoque regional en la búsqueda de una solución para la situación en Nicaragua? ¿Puede todavía la OEA jugar algún rol o los países centroamericanos? El enfoque regional sigue siendo el principal método de solución a la controversia que existe en Nicaragua, especialmente desde Centroamérica. Los países de Centroamérica tienen una responsabilidad y un rol clave porque Ortega se mide en relación con estos países. Ahora, en cada país hay demonios políticos importantes, por ejemplo, en Honduras. Manuel Zelaya está tratando básicamente de asumir de facto el rol del liderazgo político. En El Salvador hay una, pues, pseudo dictadura en este momento en donde los abusos de autoridad están pasando ya a niveles de impunidad como los que están viéndose en Nicaragua. Entonces, eso pone de alguna manera la situación un poco difícil. Es decir, el resto de América Latina y el Caribe no está ignorando lo que está ocurriendo en todos estos países de Centroamérica y están viendo que Nicaragua es una pieza clave para volver a un proceso de democratización en la región. Mucho de esto depende del liderazgo de países como Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Canadá, República Dominicana, así como también países como Panamá, Colombia, Ecuador e incluso el mismo Perú. La Cumbre de las Américas precisamente está tratando de resolver esa situación y en este momento, pues, es posible que salga otra resolución antes de la Cumbre de las Américas que dé pauta a un mayor presión sobre Nicaragua. En tu más reciente publicación decís que 2022 es un año en el que Estados Unidos debe tener como prioridad procurar la salida a la crisis que vive en Nicaragua, una salida pacífica a esa transición democrática. ¿Por qué debería tener un mejor y mayor involucramiento Estados Unidos dentro de la búsqueda de esa solución? Bueno, Estados Unidos ha asumido en los últimos dos años un rol de apoyarle y apostarle al multilateralismo regional. Sin embargo, la coyuntura política en medio de una pandemia y de un deterioro del Estado de Derecho en muchos países de América Latina ha retomado la urgencia de que Estados Unidos, junto con otros países como Canadá y Chile, asuman un liderazgo más proactivo sobre la defensa de los intereses democráticos de los latinoamericanos. Entonces, en este momento Estados Unidos está básicamente reconsiderando cómo penetrar América Latina con mayor liderazgo en la región. Y Nicaragua es uno básicamente de los puntos neurálgicos de esta transición de liderazgo. Y yo creo que el colmillo que le van a poner a la ley renacer por un lado y por otro lado, la influencia que vayan a hacer dentro de la OEA va a ser otra forma de presión. Hay otras formas de presión que van a ocurrir y que se van a ir desenvolviendo más adelante. Pero definitivamente Estados Unidos tiene claro que su rol internacional sí es primordial y es parte de su estrategia política exterior después de la administración Trump. Estados Unidos descartó esta semana invitar a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas, que se llevará a cabo en junio en Los Ángeles. Mi colega Octavio Enríquez entrevistó a Michael Shifter, expresidente de Diálogo Interamericano, para conocer detalles de la cumbre y posibles resultados concretos para la región y para Nicaragua. Los temas fundamentales que se están abordando en la Cumbre de las Américas son los derechos humanos y el tema de la democracia. ¿Cuáles son los principales problemas que Estados Unidos identifica que afectan a la región? El tema de democracia es fundamental en la agenda. No se puede dejarlo afuera porque la situación es muy grave en las Américas. Y yo incluyo ahí Estados Unidos, los mismos Estados Unidos, que ha experimentado un deterioro notable en los últimos años y enfrenta grandes desafíos. Entonces no hay manera de dejarlo afuera. Todos los estudios señalan que América Latina es la región que más retrocedido en materia de derechos humanos en democracia. Creo que para Estados Unidos el tema de corrupción es muy importante. Yo creo que ahí ha habido un cambio. Hay que reconocer de la administración Trump a Biden en cuanto a algunas políticas dirigidas a los que son responsables por violaciones de derechos humanos en varios países. Y yo creo que esto va a ser un tema importante en la cumbre. Bueno, otro, obviamente, más allá de esto, es algunas tendencias autoritarios para atacar los medios de comunicación, periodistas y ataques contra el poder judicial que tienen que ser independientes para una democracia plena. Precisamente de eso le quería preguntar, del tema del avance de los proyectos autoritarios que es palpable en la región. ¿Por qué cree usted que el populismo ha tenido tanto éxito, tiene tanto éxito en América Latina? Las encuestas y estudios todos señalan que hay un gran nivel de desesatrización, que no están satisfechos con el desempeño, los resultados de partidos tradicionales que han gobernado muchos países. Entonces, siempre surgen en esas circunstancias líderes con un discurso que dice que van a salvar todos los problemas y es el único salvador y básicamente las condiciones se prestan para eso. Y hay figuras que aparecen, que han aparecido en Estados Unidos con el Trump y están apareciendo en América Latina, donde está históricamente más común en Estados Unidos. Esto es algo muy excepcional, el fenómeno de Trump. Pero en América Latina hay una historia bastante larga en ese sentido. Entonces, eso es un gran problema. ¿Cuál es la responsabilidad que tienen los ciudadanos, por ejemplo, en la instalación de estos regímenes? Yo no he hecho la culpa a la gente. Yo creo que es natural cuando uno está desesperado que no dan prioridades a tener instituciones democráticas. Dan prioridades a tener comida y tener menos violencia y más seguridad. Y yo creo que es totalmente normal. Entonces, cuando el líder parece que dice que voy a poner orden o voy a producir para que tengan comida, eso es muy atractivo y tener respecto a normas democráticas es secundario. Yo creo que eso sería cierto en todos los países. Un aspecto más alentador en ese panorama bastante preocupante de deterioro en materia de derechos humanos y democracia es que hay respuestas ciudadanas en todos los países, incluyendo Estados Unidos, para reafirmar ciertos principios y para luchar contra esos procesos autoritarios. Entonces, no es que la gente sea pasiva. Yo veo en muchos países que la gente está reaccionando, están tratando de contestar, desafiar a esas figuras populistas y en muchos casos autoritarios. Eso es un aspecto que creo que hay que reconocer también. Estados Unidos anunció que no iba a invitar a la cumbre a tres países, pues Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Cuál es el mensaje político que usted interpreta que hay ahí? Para Estados Unidos hay que... Básicamente están aplicando con esa decisión el criterio de la Carta Democrática y un poco el espíritu original de las cumbres, que la primera fue en 94. Entonces, decir que bueno, que para ser invitado hay que cumplir con ciertos requisitos de tener un gobierno elegido, por lo menos cumplir los mínimos requisitos de tener un gobierno elegido. Entonces, tanto Nicaragua como Cuba y Venezuela son dictadores, no tienen elecciones serias, todos son farsas y entonces eso fue la base de la decisión. Yo creo que ha sido... Algunos gobiernos en la región no están muy contentos con esa decisión y puede ser en la cumbre en junio, puede ser un tema que los líderes de varios países van a tratar. Usted hablaba de las posibles reacciones de países. México ya se ha adelantado. El presidente López Obrador está abogando porque ningún país se ha excluido de la cumbre. ¿Cómo usted valora esa declaración? Bueno, yo creo que no es sorprendente para nada. Yo creo que nuevamente, más en el caso de Cuba, Cuba sobre todo, porque ahí hay algo muy fuerte, no solo en México, pero en otros países latinoamericanos, casi un sentido romántico de la relación cubana, que fue muy importante en la formación de mucha gente en América Latina y jugó un papel positivo en el proceso de paz en Colombia y ha participado en otros cumbres. Entonces, yo creo que para López Obrador se explica porque, primero, él lo cree así y, segundo, le conviene políticamente. Su partido morena, creo que eso es algo que es importante para ellos. Que su presidente va a asistir a un cumbre donde no está invitado Cuba es un tema, es un problema. Entonces, él quiere establecer su posición y ser muy claro que él cree que Cuba y Nicaragua y Venezuela deberían estar ahí. Con todas estas realidades que estamos hablando, ¿qué resultados concretos se pueden esperar? Yo no creo que se va a avanzar mucho. Yo creo que es importante tener expectativas bastante modestas, dado la complejidad de la región, la complejidad de Estados Unidos. O sea, todo lo que vemos es un programa bastante difícil en todas partes. Pero yo creo que las cumbres son una oportunidad para, digamos, ventilar posiciones, puntos de vista, cara a cara con otros mandatarios, que es la única oportunidad de hacer eso. Y yo creo que esto es algo que tiene cierto valor. No es que van a cambiar el mundo estas cumbres, pero por lo menos se puede expresar y ventilar diferencias para que esté más claro dónde está, cuáles son las diferencias, cuáles son los consensos. Si hay consensos sobre temas, ojalá sobre algunos temas. Para Estados Unidos, el tema donde están trabajando más y esperan que logran algún avance, es el tema migratorio, ¿no? En eso yo creo que están un poco planteando como un reto hemisférico, regional, donde puede haber más coordinación y cooperación entre gobiernos en el tema de migración. No sé si va a ser posible lograr mucho, pero si producen algunos resultados, esto es algo que sería importante reconocer. Ahora, ¿se podría tomar alguna decisión o podría surgir alguna propuesta que coadyuve a que haya un retorno a la democracia en Nicaragua, en el tema en particular, o cómo lo ve usted? Yo creo que hay amplio consenso, dado las barbaridades del régimen Ortega-Morillo, que creo que es el caso más trágico y más preocupante de todos los casos, más que Venezuela y más que Cuba, en este tema, y yo creo que ahí se puede generar alguna reacción mucho más de consenso que en otros temas. Pero, obviamente, Ortega va a aprovecharlo para denunciar estas cumbres en Estados Unidos, y su discurso va a ser más o menos predecible, lo que va a decir y cómo va a aprovechar esto. Y no sé qué tipo de acciones o decisiones se puede tomar en el marco de la cumbre que haría una gran diferencia en la situación tan terrible que está viviendo en Nicaragua. ¿Cómo valora esto de que Ortega se niegue de manera persistente a no liberar a los presos políticos, a seguir manteniendo un estado de sitio, a que no retorne la democracia? Él ha mostrado que puede aguantar las críticas, que está aislado de otros gobiernos, y no importa que los nicaragüenses sufren. Entonces, hay una crisis humanitaria en la economía que antes caminaba más o menos, ahora está muy mal. Hay flujos migratorios que no había antes, y que es una actitud totalmente cínica, cruel, y que lo que hemos visto ahí, yo use esos términos con mucho, digamos, con mucho cuidado, porque yo creo que nadie imaginaba que sería capaz de actuar contra opositores y disidentes y gente social civil en la manera que ha hecho. Es algo que no hemos visto en América Latina en 30 años. Pasó todas las posibilidades, digamos, de represión, represión, no es una represión corriente que está en otro país, es algo mucho más allá. Pero el costo es un costo para la gente, no es un costo para él, él está ahí y aparentemente, aunque es difícil saber, porque algunos han dicho que en su entorno hay también gente que no está muy contentos y todo, pero realmente es muy opaco, es muy difícil saber eso con mucha seguridad. Pero bueno, él ha mostrado algo, otros líderes son más sensibles a esas presiones y denuncias y sanciones y todo eso, pero él no, porque él ya perdió una vez, en 90, a través de una elección y parece que están totalmente decididos no dejar perder otra vez. Pasa lo que pasa. El subsecretario Nichols decía que Nicaragua es el ejemplo más desalentador de la región. ¿Qué otros esfuerzos puede liderar Estados Unidos, la administración Biden, para presionar a Ortega? Hay instrumentos ahí que están disponibles, pero no están siendo aplicadas de la manera total que debería. El acto de renacer, se puede hacer más cosas. Creo que hay que hacer mucha más atención, más sostenida, más en aplicar los instrumentos que ya existen. Esto no quiere decir que hay garantía que esto va a resultar, pero por lo menos creo que hay mucho más que se puede hacer que debería hacer. Vale la pena hacerlo, yo creo que hay que hacer mucho más campaña internacional y todo esto. Creo que la tragedia de Ucrania un poco desvía la atención de situaciones difíciles en América Latina como en Nicaragua. Entonces hay que mantener, no dejar que la gente esté distraída de lo que está pasando en Nicaragua. Yo creo que hay cosas que se puede hacer, pero hay que reconocer que hasta ahora no ha sido, Ortega no ha mostrado ninguna disposición para abrir y para hacer lo mínimo. Pero yo creo que hay que mantener la presión. Con la ley renacer, hay varios puntos que se han abordado ahí. Por ejemplo, se ha criticado que no han revisado el Tratado de Libre Comercio, la participación de Nicaragua. ¿A qué punto en concreto se refiere? Hay que revisar este tipo de cosas, hay que revisar otras sanciones. Yo estoy en favor de hacer la máxima presión y utilizar esos instrumentos como el Tratado de Libre Comercio, pero siempre y cuando uno toma en cuenta las consecuencias de aplicar esas medidas. No me gusta aplicar medidas que son muy duras, que terminan afectando a la gente de Nicaragua sin hacer ninguna diferencia en cuanto al poder de Ortega. O sea, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado eso. Es muy fácil decir, hay que hacer esto, esto, esto. Y yo estoy en favor, no tengo ningún problema, pero yo creo que también hay que medir las consecuencias. Y si va a resultar en una situación más desesperada y más, digamos, miseria para los nicaragüenses, yo creo que hay que evaluarlo bien. Entonces, yo creo que no han hecho ese tipo de revisión. Eso es lo que quiero decir, que hay que tomar esos actos, pero con un poco el filtro de qué consecuencias tendría y ser realistas. Porque no quiero, creo que Nicaragüenses ha sufrido ya suficiente, está muy mal. Y no quiero que sufra más por políticas que tienen efectos muy negativos sobre la economía. O sea, igual Ortega sigue ahí, pero la gente sufre más. ¿Qué se puede hacer desde el exterior tomando en cuenta las condiciones domésticas en las que está, digamos, internas de Nicaragua? Pues, o sea, me refiero a una oposición debilitada, una parte está en el exilio, otra está encarcelada, otra más vigilada en los territorios. Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Eso es algo que en el diálogo donde ahora soy pelo, ahí estamos trabajando, hemos trabajado mucho sobre esto. Obviamente hay que, un aspecto, un punto que hay que resaltar, es que no se puede esperar que esto se resuelva en el exterior. Que a pesar de la represión terrible y brutal de Ortega, es muy importante seguir construyendo, renovando una oposición y mantener la presión. Hay que hacerlo tal vez desde afuera del país o como sea, hay que ser muy creativos en eso. Pero no se puede esperar que cualquier medida que viene del exterior resuelva el problema y restaure la democracia a Nicaragua, porque tiene que, digamos, ser producto de dinámicas internas y de las nicaragüenses. Entonces entiendo que es muy desalentador lo que está pasando y terrible, pero los nicaragüenses han mostrado enorme coraje y valentía. Y yo creo que hay que apoyarles, pero yo creo que es importante seguir trabajando en la construcción de una oposición viable y no, digamos, cruzar las manos y decir, bueno, depende de Estados Unidos o depende de una Unión Europea o depende de la OEA o lo que sea. Eso es parte, es un factor que tiene que ser mejor. Pero los nicaragüenses, a pesar de todo, tienen que ir trabajando en reconstruir una oposición interna, nacional contra la dictadura. Eso es importante. En Nicas Migrantes, nuestra colega Alejandra Padilla nos muestra el centro comercial Managua, ubicado en Miami, Florida, donde converge la comunidad nicaragüense que vive en esa zona de Estados Unidos y que cura la nostalgia de su patria adquiriendo productos típicos que ofrecen las variadas tiendas que allí se ubican. El centro comercial Managua, ubicado en la ciudad de Sweetwater, Miami, es un punto de referencia para la comunidad de nicaragüenses migrantes y exiliados en Florida por sus locales de feritanga y productos nicas. La fritanga y tortillería carne asada, fundada hace 18 años, es uno de los locales más frecuentados, incluso por migrantes de otras nacionalidades. ¿Qué tipo de platillos podemos encontrar aquí en la carne asada? Bueno, podemos encontrar lo más típico que es la carne asada, gallo pinto, puedes acompañar el tema duro, tajada, tortilla, tenemos pollo, tenemos carne con papa, tenemos pescado, pilete y tenemos piste encebollado. ¿Y de postres? ¿Qué tipo de postres nicaragüenses podemos encontrar aquí en la carne asada? De postres tenemos arroz con leche, atolí, o tres leches, pío quinto. ¿Qué venís buscando cuando venís aquí al centro comercial managua? La carne asada, la carne asada, lo que más me llama la atención de acá. ¿Y qué tal? ¿Se sientenica? Sí, sí, se sientenica, sí, muy buen sabor, me gusta el cacao y todo lo que hacen de comida nicaragüense. Vivo aquí en Miami hace 36 años. ¿Y con qué frecuencia visita el centro comercial managua? Yo me hacía buscar gallo pinto, carne asada, que es la comida de nosotros, a veces semanal, a veces quincenal, ya vengo a comprar queso, tortilla. Luego de degustar nuestra carne asada, visitamos Raspados Lolis, un negocio fundado en 1981 en Miami por una familia de migrantes nicaragüenses. Cuando comenzó la guerra allá, pues mi madre decidió venirse aquí a los Estados Unidos y lo trajo pues la receta con ella, siendo mis abuelos los fundadores. Recién venidos tuvimos que empezar ahí en la casa, venían, yo tendré como cinco años y la gente tocando la puerta a las dos de la mañana, buscando raspado, sí. ¡Qué sabrosa también! En 1988, Raspados Lolis se expandió al centro comercial managua en Sweetwater y desde entonces es uno de los negocios nicaragüenses más destacados y premiados en Miami. ¿Cuáles son los sabores más populares, los que las personas más buscan? De leche de seguro o de relleno y después de eso está empatado entre el mancita, el de piña, depende del gusto de cada persona. Raspados Lolis también ofrece una amplia variedad de dulces y helados. A tan solo 20 metros se halla La Chipiona, una panadería nicaragüense con más de 30 años de existencia. ¿Qué tipo de productos podemos encontrar acá? Bueno, como les digo, un poquito de todo. Pero si se fija aquí, varían de las tajadas, las enchiladas, su queque nicaragüense, cosa de horno. Aquí tiene el famoso perarreque de maíz. Y este pico, que es uno de mis favoritos, porque es más suave y tiene bastante queso por adentro. Aquí al lado son las orillas, tamal pisque, por aquí tiene todos sus quesos, ya frescal ahumado, añejo, fresco, sus postres, motajatón. Los principales productos que se ofrecen en esta panadería en Miami son importados directamente desde Nicaragua, incluyendo los frijoles rojos. Para finalizar nuestro recorrido por el Centro Comercial Managua, visitamos el Mercadito Nicaragüense, una distribuidora de productos nicas. Aquí en el Mercadito Nicaragüense, también podemos encontrar otros productos populares o tradicionales de Nicaragua, como el achiote, que se usa para preparar un chanchito con yuca, y cualquier tipo de queso nicaragüense, queso ahumado, queso de freír, queso quesillo. También está la crema, crema nicaragüense, y por supuesto el queso chontaleño, ahumado. ¿Cada cuánto viene aquí el mercadito nicaragüense? Cada vez que abastecerme de ciertos productos que son de consumo. Café, que son los productos que compro, quesos, y otro tipo de lácteos, y una vez, una que otra, pues, fritando. Para quienes hoy se encuentran lejos de Nicaragua, este centro comercial representa una conexión con sus raíces nicaragüenses. El segmento La Última Mirada News con Juan Carlos Sampía estará de regreso el próximo domingo. Así llegamos al final de esta semana. Nuevamente, gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA. Necesitamos más apoyo de nuestras audiencias para derrotar la censura en Nicaragua. Desde Costa Rica, Estados Unidos, Canadá, en España, Europa y América Latina. Ya somos 356 mil suscriptores en YouTube y les agradecemos por el apoyo y la confianza. A quienes no están suscritos, les pedimos que se sumen a este esfuerzo para conectarse con la verdad. Síganos en Twitter a lo largo de la semana. Y si desean recibir información de lo que ocurre en Nicaragua, les invito a que se suscriban a nuestro canal de noticias en Telegram. Lo único que tienen que hacer es buscarnos como Confidencial Nicaragua, ir a nuestro canal con la insignia de verificado y darle suscribir para recibir nuestras alertas noticiosas. Regresamos el próximo miércoles en Esta Noche. Buenas noches. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.